Voy a curar un Heavy que está muy bajo de vida pero se lo cargan en el último momento y me quedo en defenso contra un Heavy y un médico. Estoy soporteando a mi equipo como un médico normal, no me quiero adentrar demasiado, veo a un Scout, mi intención original era dispararle pero parecía muy real porque estaba corriendo a gran velocidad. Me saco la Medigun, voy a curarle y muere. Creo que lo mató un Heavy por las balas que le llegan en el último momento y probablemente tenga el Death Ringer porque murió bastante rápido. La cosa es que me sorprendí, me saqué la pistola de jeringuilla, bueno la correctora de sangre en este caso y me puse muy nervioso porque lo vi morir ante mis ojos. En la cámara lenta se ve como no veo que se transforma, como no veo que aparece por el arma, por la animación del arma de recarga. Otro punto muy gracioso es que va lleno de vida y un Scout que viene de retirada lleno de vida no tiene lógica porque no te retiras si estás lleno de vida menos que te falte munición. Pero un Scout no se queda sin munición en un entorno en el que puede perder tanta vida así que no tenía sentido que volviera por munición. En este principio estaba curando un Soldier, después me voy a curar al Heavy porque veo que tiene baja la vida. El Heavy se mete de pleno en la base enemiga haciendo de contención. Yo lo curro en ese momento, se me recarga la Uber, tengo Uber. Iba a lanzársela cuando se quedase muy bajo de vida para aprovecharlo al máximo. Pero hago un movimiento con la cámara, se me dejó de curarle porque se separa demasiado, en ese momento lo matan. Me asomo a mirar, me matan a mí y pierdo la Uber. Aquí con la ballesta del médico hago un tiro bastante impresionante porque calculo mal, lo disparo demasiado bajo, no calculo la caída, pero como el Soldier se tira, al final el baja, el proyectil está un poco más bajo, no importa, porque se golpean y le curo unos 100 puntos de vida. Bastante impresionante, al menos en ese momento no me esperaba darle. ¡Suscríbete al canal! Al principio de este clip se me pone un sniper enfrente con poca vida. Yo lo curo para no hacerle bullying a los snipers, después veo un scout. Le curo también al scout, no aprovecho el bus de velocidad, bueno, pero se me olvidó. Luego voy a hacer focus a los main, me doy cuenta de que el Demoman es un espía, primero porque tiene colisión box conmigo y segundo porque acaba de apuñalar al otro médico. Me despisto un poco al final, no sé cómo el espía viene hacia mí. Un pyro me empieza a quemar un poco, pero yo huyo. Matan al espía, me salvan a mí, yo sigo ejerciendo como médico y cura a la gente, pero me estaba muriendo. Al final voy desesperadamente a por el paquete de ayuda que sé dónde está y me curo. Pero vamos, me quedé a tres puntos de vida, podría haber muerto muy fácilmente. En este hago una entrada espectacular en el campo de batalla curando un heavy que tiene pinta de bueno porque lleva cosméticos. Veo como un espía se transforma en Demoman. Primero intento clavarlo en los flechazos, no puedo, luego veo que puedo recargar mi Uber, así que voy a intentar apuñalarlo. Me entra algo raro en la mano, hago unos movimientos chungos con el ratón. El Demoman intenta mejorar su coartada porque no se da cuenta de que le estoy intentando apuñalar porque me he dado cuenta de que es un espía. Y luego pues me pongo nervioso y curo al espía de mi equipo disfrazado, bueno. Es increíble la cantidad de espías que ves cuando te pones a editar pero que no te das cuenta cuando estás jugando. Bueno, aquí llevo el quick fix, no sé por qué ahora me ha dado por jugar con el quick fix porque me parece que la medicán cura muy lento. Tomo por ciego a ese pyro y me pongo detrás de él a curar al heavy para que se lo cargue. Le hago un favor al heavy porque estaba a punto de morir. Veo lo que no me doy cuenta es que el pyro no es ciego. Se da cuenta de que yo le estoy curando, me empieza a quemar a mí, salgo espantado hacia atrás. Me tiro la Uber del quick fix que no te da invencibilidad sino que te dan una velocidad de curación mayor. Y lo máximo que hago con eso pues es salvarme un poco porque en realidad me quedé bastante bien de vida. Y le lleno al máximo la vida a un sniper que de poco estaba sirviendo para el equipo. ¡Suscríbete al canal! Aquí empezamos de fiesta con una conga que le sigo al otro médico, sigo bailando ahí como un tonto hasta que me doy cuenta de que no puedo hacer la conga durante todo el tiempo. Empiezo a curar a mi equipo, en ese momento llega un espía, hace intentos de backstacks fallidos, salo bestia, no mata a nadie, pero la gente se tira del puente y empezaba ahí. Luego llega un pyro, yo tiro la Uber porque me pongo demasiado nervioso. Me intentan separar del heavy pero bueno, el heavy se tira o le tiran. Yo le hago pocket medic, la gente empieza a disparar al heavy sin dispararme a mí, no sé por qué. No disparan el médico, yo descubro el mejor spot del mapa de desert, sigo al heavy y sin darme cuenta el otro equipo ha capturado los dos puntos mientras que yo hacía el recorrido más locochongo del mundo. Y sin morir. Otra vez yo con la apañadora, curo al demoman de mi equipo que viene quemándose, veo como un espía sin disfrazar intenta matarnos, justo está de líder en su equipo, por eso es el espía invisible, más visible de todo el mundo. Lo perdemos de vista, el demoman intenta dispararle pero no le da ningún tiro, no lo descubrimos. De la nada aparece un pyro de mi equipo que tiene toda la pinta de ser espía porque viene por mi espalda. Yo pensaba de verdad que ese era el espía disfrazado, entonces me voy a ignorar al espía. El pyro entra en conflicto con otro pyro, empiezan a hacer cosas de quemarse sin llegar a quemarse. Yo voy a curar al pyro y justo el espía que acababa de descuidar me apuñala por la espalda. Y alguien de mi equipo luego en la cámara de muerte veo que con el direct hit le da un buen zambombazo. FUERO 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 FUERO! aquí estoy haciendo el médico con gente de mi equipo me quedan un poco, yo me escondo para darle la señal de que me apague con su lanzallamas que ellos pueden hacerlo, se tarda un poco pero al final se hace de Pyro y seguro que lleva el mazo que rompe zappers, apaga la gente de su equipo tiene buena pinta, entonces me voy a la batalla con él, me saco una asistencia así gratuita por estarle curando justo cuando veo que va a matar un Pyro me retiro rápidamente porque me están llamando de otro sitio curo al otro Pyro que estaba llamando al médico pero era de manera automática porque ya tenía otro un médico muere enfrente mía al final me revientan los sesos del australiano que estaba ahí con... le faltaba el campero como don y ya la caravana y se hacía ahí unas salchichas